¿Cuál es la actitud adecuada, cuál es la actitud correcta ante, o sí, ante, no iba a decir ni frente ni contra, ante las tecnologías, las nuevas tecnologías? Y Kierkegaard dice, hay que hilar como si no hilásemos, hay que guardar en silos, almacenar como si no almacenásemos, que es una actitud que quizá con las palabras de Heidegger podríamos llamar de serenidad ante la técnica. Es decir, una actitud de decir al mismo tiempo un sí y un no a lo técnico, a algunas cosas sí, a otras no, ni una actitud completamente antitécnica, antitecnológica, lo cual está absolutamente fuera de lugar, ni una actitud de sacralización de lo técnico, una actitud de serenidad para poder decir algunas cosas sí, a otras no, en algunos momentos sí, en algunos otros no. Hay incluso aplicaciones tecnológicas que son perfectamente legítimas, como la telefonía móvil, pero que en algunos momentos compensa tener desconectadas. Es decir, esta actitud de serenidad que recomienda Heidegger me parece que también está reflejada en la frase de Kierkegaard, donde dice, hilamos como si no hilásemos, etc. Y esa actitud, investigando un poco sobre la cuestión y sobre el término que utiliza Heidegger en alemán, que es gelassenheit, incluye la raíz lasen, las, que probablemente sea indoeuropea, y que está en lesé, en la xare, en relajar, en muchas palabras de idiomas latinos, y que quiere decir dejar, soltar, tratar con cierta distancia, y eso en español se puede decir no solo serenidad, que es como se ha traducido el texto de Heidegger, sino también desasimiento. Es decir, tratar la técnica, aceptarla, utilizarla, pero con una actitud de desasimiento. Y a mí me llamó mucho la atención que ese término desasimiento aparece una y otra vez en los escritos de Santa Teresa. Y no sería del todo extraño que hubiese llegado a Heidegger a través de Distain, desde los propios textos de Santa Teresa. Es decir, probablemente estamos traduciendo a Heidegger al español algo que él… Es posible, esto es una mera hipótesis, y si alguien quiere entretenerse en perseguirla, me parece interesante, es posible que él mismo hubiese tomado de una autora que escribe en español, como es Santa Teresa, que habla de desasimiento, gelassenheit en alemán, que nosotros traducimos como serenidad. Es una buena actitud ante la técnica, esa actitud de poder decir sí y no, o de poder hilar como si no hilásemos, o guardar en pajares como si no guardásemos. Bueno, y hablando de hilar, al hilo de lo que comentaba don Gerardo, me he lanzado por estos derroteros de un modo un tanto maleducado, sin antes haber dado siquiera los buenos días y las gracias. Entonces, buenos días a todos, muchísimas gracias por estar aquí, y muchas gracias en especial a don Gerardo y a Ana Belén, que nos hace la vida, en fin, muy fácil y muy agradable aquí en Madrid, y dentro del contexto de este curso, para mí es un honor y una alegría estar aquí y poder dirigirles la palabra. Entonces, hecha esta especie de excursión histórico-filológica, voy a empezar con lo que quería contar, quería hablar sobre naturaleza humana y nuevas tecnologías. En realidad, yo, asistiendo a la sesión de ayer y al debate que hubo tan interesantísimo, una de las cosas que pensaba es que quizá los que de algún modo querríamos proponer un humanismo y un humanismo cristiano, quizá estemos cometiendo algún error de carácter retórico o estratégico. Es decir, yo aquí voy a hablar de transhumanismo y después voy a hacer una crítica al transhumanismo, pero da la impresión de que siempre vamos a remolque, es decir, de que siempre hay otros que hacen propuestas y nosotros las criticamos, las criticamos muy bien, las discutimos, tenemos argumentos muy buenos, etc., pero siempre a la contra, siempre guiados por otros. Y me parece mucho más interesante el tomar la iniciativa y el hacer propuestas directamente, poner en la opinión pública, poner en los medios, poner en los medios académicos, propuestas nuevas, propuestas interesantes, basadas, nuevas no quiero decir radicalmente inventadas, sino arraigadas donde deben estar, como el lirio este de Kierkegaard, y que sean otros los que tengan que discutir estas propuestas. En filosofía de la ciencia, yo en mi carrera profesional la he dedicado a la filosofía de la ciencia, hay un autor que se llama Lakatos, que dice que la ciencia se hace a base de programas científicos, que a veces duran siglos, y que se establecen y se aceptan aquellos programas científicos que son más proactivos, que proponen, que predicen, que adelantan cuestiones, más que aquellos que van constantemente respondiendo, aunque respondan bien. Y a mí me da la impresión de que esta lección de la filosofía de la ciencia la podríamos aplicar a otras muchas cosas, y en concreto al debate este sobre los transhumanistas. Yo traigo una serie de transparencias o diapositivas o slides, o como se quiera decir, sobre los transhumanistas, pero me dan ganas de pasarlas a toda velocidad, porque en cierta medida es una forma de hacerles publicidad a gentes que desde el punto de vista filosófico a veces tienen ideas, algunas extravagantes y otras sencillamente muy frágiles o muy débiles, y pasar inmediatamente a la fase constructiva, es decir, a hacer propuestas. Entonces, voy a intentar que sea así, y además me da la impresión de que en la sesión de ayer ya se habló bastante sobre transhumanismo. Entonces, bueno, en primer lugar quería hacer una clarificación terminológica. A veces les cuento a mis alumnos el chiste del filósofo, que en el ejército alguien envía a vigilar el fuerte y al que está vigilando desde abajo le dicen, viene el enemigo, y entonces el que está vigilando se vuelve hacia abajo y dice, bueno, depende de lo que entendamos por enemigo, y dice, no vuelvas a mandar ahí al filósofo. Claro, este es un tic muy filosófico. Pues, ¿qué es la técnica? ¿Qué debemos hacer ante la técnica? Pues, a ver, ¿qué entendemos por técnica? Empecemos por la clarificación conceptual y ojalá no nos quedemos ahí. Entonces, la técnica es una constante antropológica, no podemos renunciar a la técnica porque somos técnicos, somos técnicos por naturaleza, el ser humano es técnico, no funciona sin la técnica. Y la técnica se ha desarrollado durante mucho tiempo, durante muchos siglos, al margen de la ciencia. Para nosotros ahora son realidades casi indistinguibles, pero durante mucho tiempo, y en muchas civilizaciones y culturas, en la antigua China, en Grecia, en Roma, etc., ciencia y técnica fueron por separado, tenían poco que ver, la técnica tenía más que ver con el arte, más que con la ciencia. A principios de la modernidad empiezan a confluir ciencia y técnica y a colaborar, y empieza a surgir lo que podríamos llamar tecnología, y a finales de la modernidad esta colaboración es ya tan intensa que se forma una especie de simbiosis que podríamos denominar tecnociencia. He ido aumentando el tamaño de la letra para sugerir que también aumente al poder. Una cosa son las técnicas artesanales, el dominio de la rueda, del fuego, del cuchillo, o en fin, de la alfarería, y otra cosa es la tecnología, y otra más potente todavía la tecnociencia, y a medida que ganamos poder en este sentido, contraemos también responsabilidades mayores, como ayer se citó a Hans Jonas, y esa es una idea crucial en él. Llega un momento en que las tecnociencias se aplican también a los seres vivos. Tendemos a pensar que la diferencia entre natural y artificial es la diferencia entre dos dominios de objetos. Aquí están los objetos naturales y aquí los artificiales. Y los seres vivos caen siempre del lado de los naturales. Bueno, esta es una conceptualización de natural artificial que ya no sirve. Es decir, lo natural y lo artificial son fuerzas, son dinamismos que confluyen sobre los mismos objetos. Este objeto es en cierta medida artificial, en cierta medida natural. Pero es que el pájaro que vemos ahí fuera, el árbol, etc., también son en cierta medida natural y en cierta medida artificial. Ya los hemos seleccionado desde el neolítico durante generaciones y actualmente podemos intervenir de manera todavía más profunda en esos seres vivos, mediante ingeniería genética, mediante edición genética, etc. Entonces, ya no tenemos dos dominios de objetos, lo natural de un lado y dentro de lo natural todo lo vivo, sino que lo vivo, en cierta medida, es también artificial. Hacemos biotecnologías y esto nos hace contraer mayores responsabilidades, hay que hacer toda una reflexión de carácter ético, etc. Y el último paso, el último giro, digamos, se produce con las antropotecnias. Es decir, uno de los seres vivos es el ser humano y entonces la técnica, que en principio es algo que emerge, que parte del ser humano, somos nosotros los que hacemos técnica, acaba cayendo también sobre nosotros. Es decir, podemos intervenir sobre los seres vivos y, por lo tanto, podemos intervenir también sobre nosotros. Hay propuestas antropotécnicas actualmente sobre la mesa. Es decir, podemos cambiar técnicamente al ser humano. ¿Debemos hacerlo? ¿En qué medida? ¿Cómo? etc. Alguien podría pensar, ¿por qué sigo aumentando el tamaño tipográfico en las antropotecnias? Al fin y al cabo, una tecnociencia podría ser la que se materializa en las bombas atómicas o en las centrales nucleares. Eso es muy potente y puede causar mucho daño. Sin embargo, modificar el genoma de una sola persona parece que es menos drástico que poner en marcha una central nuclear o una bomba atómica. Pero yo mantendría el tamaño tipográfico porque cuando modificamos al ser humano, modificamos al ser que hace bombas atómicas, que hace centrales nucleares, que hace desarrollos urbanísticos o lo que sea. Entonces, modificar al ser humano es algo muy potente y que nos carga con una enorme responsabilidad porque al mismo tiempo el ser humano es el que modifica a todos los demás seres vivos o puede hacerlo y modifica al resto de la naturaleza o puede hacerlo. Dentro de un ámbito restringido, tampoco seamos demasiado. Es decir, fuera de, digamos, de unos kilómetros desde la superficie de la Tierra no pintamos nada. Es decir, nadie se plantea si tenemos que modificar la galaxia Andrómeda o si tenemos que modificar Plutón porque ahí sencillamente no podemos hacer nada. Pero de todo el planeta Tierra podemos hacer muchas cosas y modificarnos a nosotros significa modificar a aquel ser que va a modificar todo lo demás. Entonces, ¿cuál es la actitud ante las nuevas antropotecnias que son estas tecnologías tan potentes y que nos cargan con tanta responsabilidad? Ahora, pues si acudimos a la cultura popular desde los cómics hasta el cine, vemos que es una actitud, como se decía ayer en el debate, ambivalente. Es decir, por un lado nos atrae mucho lo tecnológico, nos parece que nos va a resolver todos los problemas. Por otro lado, estamos contrayendo una especie de miedo, pánico hacia todo lo técnico. Yo traía a colación esta viñeta en un cómic de Marvel porque me parece que plantea la cuestión filosófica de fondo, muy bien planteada. Aquí uno de los personajes le dice al otro que podría reescribir el ADN sobre una mosca y usando esta tecnología podría convertir a los seres humanos en dinosaurios. Quien dice dinosaurios dice post-humanos. Pero con esta misma tecnología podrías curar el cáncer, le dice. Y la respuesta es, ya, pero yo no quiero curar el cáncer, yo quiero convertir a los seres humanos en dinosaurios. Una cosa es que tengamos la herramienta técnica y otra cosa es que sepamos cuál es su sentido. Es decir, que sepamos qué es un ser humano y al servicio de qué debemos poner esa herramienta. Si de la transformación de los humanos en post-humanos o en dinosaurios o de la cura del cáncer. Y ese tipo de discusión, al servicio de qué, la cuestión del sentido, es ya una discusión de carácter filosófico. Y ya se sale, en cierta medida, del discurso científico. Este es un fotograma de la serie Black Mirror, de la temporada 4, capítulo 2, donde se le inyecta a una niña una especie de chip que permite que su madre la esté vigilando continuamente. El episodio se llama Arcángel. Y la madre la vigila desde una tablet y tal. Y entonces, si la niña se siente angustiada, le puede inyectar serotonina. Si la niña está en peligro, la puede proteger, etc. Es una modificación técnica y todos los que hemos sido padres, sobre todo adolescentes, la veríamos con muy buenos ojos. Pero al mismo tiempo, todos los que hemos sido adolescentes, es decir, todos los aquí presentes, la veríamos con muy malos ojos. Es decir, esto modifica drásticamente la naturaleza humana. Pasa a estar vigilado continuamente por otra persona que puede cambiar químicamente sus estados de ánimo, etc. Hay que pensárselo. O esta otra película reciente, este fotograma, en la cual lo que se propone es reducir a los seres humanos al 10% de su tamaño. Lo cual es mucho más ecológico. Podríamos seguir viviendo a lo grande. De hecho, en español se titula Una vida a lo grande. Y si uno tiene ahorritos en el banco, si reduce su tamaño a la décima parte, resulta que se vuelve 10 veces más rico. Es decir, con un pisito de 10 metros cuadrados me puedo apañar perfectamente. En fin, después del curso de la película nos enseña que las cosas no son tan fáciles. ¿Habría que utilizar las tecnologías para hacer este tipo de cosas? ¿Cómo reacciona la sociedad frente a estas propuestas? En parte desde el cine, desde el cómic, desde la literatura, poniéndose a la defensiva. Este tipo de películas en realidad nos ponen a la defensiva. Entonces, ¿deberíamos adoptar una actitud completamente contraria o frontalmente defensiva frente a las propuestas antropotécnicas? Desde mi punto de vista, no. Y a veces, en mis clases, parto de esta diapositiva que está tomada de un libro de los investigadores de Atapuerca. Entonces, aparece el cráneo de un parántropo arriba, es un primo lejano nuestro, una rama colateral. No descendemos de parántropos, descendemos de australopitecos. Pero los parántropos se desarrollaron en paralelo a los australopitecos. Aquí lo interesante es que tienen un aparato masticatorio potentísimo. El músculo masetero y el músculo temporal, que son los que influyen en la masticación, son muy potentes. Tienen incluso una cresta en el cráneo ósea para que se inserte todo el músculo temporal. Y uno puede preguntarse, y en el caso del cráneo humano, que es el que aparece abajo, ¿dónde está todo ese aparato masticatorio? Probablemente la respuesta sería aquí. Es decir, en lo técnico. Nuestro cuerpo, nuestro organismo no funciona, no sirve. Si no disponemos de hachas de sílex, si no disponemos de algo con que cortar la comida en trocitos pequeños para no tener que masticarla porque no podríamos hacerlo, o si no disponemos de fuego para reblandecer los alimentos. Por lo tanto, nosotros hemos coevolucionado con lo técnico. No se puede decir que la técnica amenace al ser humano. La técnica es parte de la naturaleza humana, está arraigada en la naturaleza humana. Ni siquiera nuestro organismo biológicamente considerado funcionaría sin técnica. Si el típico experimento mental que se hace, si apareciese aquí un extraterrestre y viese cómo es el organismo humano, diría, esto está incompleto, aquí esto no funciona bien, necesita el fuego, el hacha, etc. Entonces, volviendo a la gráfica anterior, ¿cuál debería ser nuestra actitud ante las antropotecnias? No vale una ingenua actitud de enfrentamiento a lo técnico porque lo técnico está en la raíz del humano. Y tampoco vale una actitud de aceptación de todo lo que se nos ofrezca en el mercado de la antropotecnia. Entonces, habría que desarrollar criterios para, con serenidad, como dice Heidegger, poder decir sí a algunas cosas y no a otras, sí en algunos momentos y no en otros, y no de una manera aleatoria, sino de una manera crítica, con criterios y desde una actitud adecuada. ¿Qué es lo que hacen los transhumanistas ante estas propuestas antropotécnicas? Pues, ya he dicho que lo iba a pasar de modo muy rápido y de esto ya se ha hablado, ellos abogan por las antropotecnias sin restricción, incluso algunas obligatorias. Por ejemplo, Julian Sabulescu llega a decir que algunas modificaciones del ser humano, si son posibles, son moralmente obligatorias. La producción de cyborgs o de cyborgs, la migración del contenido mental, lo cual implica una concepción dualista del ser humano que a mí me parece absolutamente obsoleta. Es decir, pensar que uno puede separar su cuerpo de su contenido mental y el contenido mental pasarlo a una especie de soporte informático o a la nube de Google y así conseguir o lograr la inmortalidad. Obviamente, yo no soy mi contenido mental, sino que soy mi contenido mental, el cuerpo y todo eso unido, entrelazado y de modo inseparable. Migración del contenido mental, bioantropotecnias, como por ejemplo la edición genética, ayer se hablaba de CRISPR, CAS9, últimamente se habla también de la posibilidad de utilizar CAS13, que no toca el ADN, sino que toca solo el ARN. Y a mí me parece, desde el punto de vista bioético, mucho más inocuo, digámoslo así. Pero bueno, edición genética aplicada al ser humano sin restricciones y con eso se pretende aumentar las capacidades físicas, capacidades sensoriales, morales, hacernos mejores en cierto sentido, capacidades intelectuales, gestionar las emociones, aumentar el tiempo de vida, longevidad. Incluso una de las últimas propuestas de Eastbank, de uno de Soltan Eastbank, un transhumanista, que dice que por qué nos empeñamos en lograr la inmortalidad o alargar el tiempo de vida si ya estamos desperdiciando un tercio de la que tenemos. Entonces, tomemos algo, algún fármaco, desarrollemos alguna tecnología que nos evite la necesidad de dormir. Entonces, rescataríamos para la vida útil, por así decirlo, pues siete, ocho horas al día. Claro, cuando leo estas cosas pienso, a mí me gusta dormir, no sé si a todo el mundo. Me parece que aprovecho mucho el tiempo cuando duermo unas horas seguidas. Y si dispusiese de ocho horas más al día, no sé, probablemente las perdería en cualquier bobada. Pero, digamos, esta es una de las propuestas más recientes. Modificación drástica, por lo tanto, del ser humano por medios infotecnológicos o biotecnológicos que a veces confluyen. Remito al libro de Diegues, que me parece un muy buen libro. Y eso, en fin, somos muy amigos, Diegues y yo, a pesar de que él critica el transhumanismo utilizando, en última instancia, la filosofía de Ortega. Y a mí me parece una mala forma de criticar al transhumanismo. Me parece que Ortega puede ser, en algún sentido, casi un aliado del transhumanismo. Porque, por lo menos en algunos textos, es directamente un existencialista. Entonces, si no hay naturaleza humana, si no solo historia, pues el ser humano se puede modificar indefinidamente y no encuentras ahí un apoyo crítico. Bueno, en fin, otro libro reciente de Beorlegui, de 2019, mucho más extenso, donde habla de todas estas cuestiones, también recomendable. Entonces, tenemos que ir más allá de lo humano, mediante las antropotecnias. Pues se ha desarrollado, y es obvio, en este curso, un debate académico y mediático muy intenso. Incluso se discute si el transhumanismo es, ¿qué es? Es una ideología, es una filosofía, es una ciencia. Pues probablemente ciencia no lo sea, sino que se apoya en ciertas tecnociencias. Como filosofía, desde mi punto de vista, es muy frágil, muy débil, tiene los pies de barro. Quizás sea una ideología. Hay un filósofo argentino que se llama Mariano Asla, que ha defendido recientemente que el transhumanismo es una ideología. Tiene un artículo en el cual argumenta en ese sentido. Entonces, ¿en qué casilla lo colocaríamos? Pues no tanto en la de las filosofías o en la de las ciencias, sino en la de las ideologías. De hecho, algunos autores, como Fuller y Lipinska, sugieren que la política futura va a estar mediada por esta cuestión. Es decir, que el eje liberal, conservadores o progresistas, conservadores o derecha-izquierda, serán ejes obsoletos y pasaremos a tener una política dividida entre precaucionarios, ya se me perdonará el palabra, precaucionarios y proaccionarios. Es decir, los que dicen adelante con las antropotecnias, modifiquemos el ser humano cuanto sea factible, y los que dicen, no, un momento, vamos a tener precaución con esto y tal. Y hay algunos politólogos, sociólogos, que sugieren que el gran eje político va a ser ese. Bien, se propone, a veces se les llaman NBIC o NBIC Technologies, porque son las iniciales de nanotecnologías, biotecnologías, infotecnologías y tecnologías cognitivas, que se pretenden aplicar de modo convergente, también se les llama a veces tecnologías convergentes, de modo convergente sobre el ser humano. Por supuesto, la nanotecnología se puede utilizar, pues qué sé yo, en agricultura o en lo que sea, pero si la utilizamos sobre el ser humano y la hacemos converger con la biotecnología, las infotecnologías, etc., entonces tenemos tecnologías convergentes. Y a veces se llaman tecnologías de mejora, de florecimiento, no sé exactamente cuál sería la mejor traducción. Tecnologías para la plenitud humana, para el realzamiento humano, hemos traducido convencionalmente por mejoramiento, pero mejoramiento es una palabra cargada axiológicamente, y yo creo que sin razón alguna en este caso. Tecnologías para el mejoramiento humano, o, bueno, a lo mejor resulta que en vez de mejorar al ser humano, vamos cambiando piezas y acabamos formando una especie de puzzle irreconocible. Algunos de los transhumanistas, desde los más extravagantes a los más serios intelectualmente, en ese orden, bueno, pues tenemos, por ejemplo, a José Luis Cordeiro, que dice que dentro de 25 años morir será opcional, entonces Antonio Díguez y yo a veces hacemos cuentas y él sostiene que vamos a ser la última generación que palmemos. En fin, es una lástima, pero parece que dentro de 25 años, según Cordeiro será opcional, Sultan Yitzban, que es el que aparece arriba a la derecha, que es el que dice que es mejor no dormir y aprovechar el tiempo para no sé qué, Natasha Vitamor, Max Moll, cito una frase de Max Moll porque recoge muy bien el núcleo del transhumanismo. Dice, el transhumanismo es una clase de filosofías que buscan guiarnos hacia una condición post-humana, conexión entre trans y post-humanismo. Difiere del humanismo en reconocer y anticipar las alteraciones radicales en la naturaleza y las posibilidades de nuestras vidas, resultado de varias ciencias y tecnologías. Difiere del humanismo, el transhumanismo no es un humanismo, en reconocer y anticipar las alteraciones radicales en la naturaleza y posibilidades de nuestras vidas. Es decir, busca una alteración radical de la naturaleza humana. Este es el pajarillo de Kierkegaard que le decía al lirio «Oye, podrías estar mucho mejor». Bueno, entonces se lo lleva, lo transporta hacia el post-lirio, pero en el camino se nos queda. Esta es una cita de Natasha Vitamor. Natasha estuvo hace muy poco tiempo aquí en Madrid en un congreso sobre transhumanismo que se hizo en ICADE. Dice, el nuevo ser humano está experimentando cambios provocados por la genética, la interacción hombre-máquina, nuestros dispositivos inteligentes, las cuerdas vocales electrónicas y digitalizadas, los importantes… Se mezcla un poco todo, porque claro, alguien que no puede hablar, si puede hacerlo a través de un ordenador, pues bienvenido sea. Nadie tiene ningún problema con eso. Pero junto a eso, psicofármacos, prótesis, robóticas, órganos artificiales, la vida humana, se supone que el humano que más ha vivido son 122 años y pico, está siendo cuestionada. La gente vivirá más tiempo, estará más sana, las personas también tendrán una alternativa a los atributos físicos estándar. Es decir, que uno puede elegir sus propios atributos físicos, modificar su cuerpo, no le gusta esta mano, cambiarla por una biónica y así sucesivamente. Por ejemplo, habrá pendientes y otras joyas impresionantes. Todo esto tiene también una conexión con lo estético. Hay una rama de las artes que se producen sobre el propio cuerpo humano y de otros seres vivos. Por ejemplo, es famoso el caso de un artista que ha producido un conejo transgénico que es fluorescente, como una obra de arte, no como una obra de ganadería o de ingeniería, sino como una obra de arte. Entonces, lo mismo se puede hacer sobre el ser humano. Es esta idea de que no somos nada, no tenemos naturaleza y, por lo tanto, cada uno se puede elegir a sí mismo en todos los aspectos. Tiene que ver con la ideología de género, por supuesto. Es decir, uno puede elegir de sí mismo cualquier cosa. Por ejemplo, pues eso. Si yo puedo tener una mano que es más fuerte que la mía, o más ágil o más hábil, pues me puedo amputar la mano e instalar una. Se pueden hacer tatuajes, por ejemplo, que sirvan no solo estéticamente, sino que hagan, pues, qué sé yo, la función clorofílica o lo que sea. Bueno, con colores elegantes y texturas sorprendentes. No hay que olvidar aquí el componente estético, artístico. Esta gente es un poco más seria, son, digámoslo así, ensayistas, a los cuales les va muy bien en las ventas de sus libros y económicamente. Ray Kurzweil, que habla sobre la singularidad. Habréis oído hablar de la universidad de la singularidad. La idea está de que la tecnología va a ser tan potente que en un momento dado las máquinas van a crear máquinas más inteligentes que las anteriores. Es decir, ese es el punto de singularidad. El punto en el cual el mundo artificial se puede seguir construyendo a sí mismo, ya sin la asistencia del ser humano, construyendo y mejorando a sí mismo. Yubalno al-Harari, que habla de que los organismos no son sino algoritmos. Aquí lo bio y lo info se identifican. En Homo Deus, por ejemplo, en uno de sus últimos ensayos, dice que el ser humano ha estado siempre creando dioses, ficcionando dioses, y que ahora ha llegado el momento de hacerse Dios, mediante procedimientos tecnológicos. Y esta gente, desde mi punto de vista, ya me merece todo el respeto intelectual, porque son filósofos, académicos. El núcleo de Oxford, en Oxford hay dos institutos, el Instituto para el Futuro Humano y el Instituto Huejero, que se ocupan de estas cuestiones y son los dos focos principales desde los cuales, en el terreno filosófico, se está promocionando el transhumanismo. Uno lo dirige Bostrom, Nick Bostrom, y otro Julian Sabulescu. Cito aparte, porque no tiene que ver históricamente con esta gente, ni en cuanto a su formación filosófica, a Peter Sloterdijk, como uno de los post-humanistas. Es un filósofo influido por Heidegger, por Nietzsche, y que viene a decir, mantuvo un famosísimo debate en Alemania, al menos con Habermas, porque Habermas, digamos que quiere favorecer la ilustración, recuperar la ilustración, revitalizar el programa de la ilustración. Es decir, el ser humano va a ser mejor a base de más educación, de más saber, de más acceso al conocimiento. Mientras que Sloterdijk está de vuelta de este asunto. Esto ya lo hemos intentado muchas veces. Es decir, ha habido culturas, civilizaciones, países enteros con una refinada sensibilidad artística, con un altísimo nivel cultural, que después de asistir por la noche a un concierto de Wagner y oírlo con delectación, se levantaban con ganas de invadir Polonia. Y dicen, bueno, pues entonces por ahí no vamos a ningún sitio. Es decir, por más ilustración que pongamos sobre la mesa, el ser humano seguirá siendo terrible y cruel para consigo mismo. Hay que ensayar otra cosa, hay que ensayar otra forma de doma, otra forma de cría del ser humano. Hay que reformar el parque humano, como se habla del parque jurásico del parque humano. ¿Cómo? Pues mediante biotecnología, psicofármacos, etc. Más oxitocina, qué sé yo, algún retoque genético acá y allá. Y probablemente esto sirva mucho más que no sé cuántas enciclopedias. Bueno, es el proyecto de Sloterdijk contra el cual reacciona Habermas. Algunos de los críticos clásicos del transhumanismo serían Francis Fukuyama, El fin del hombre, de 2002, y Habermas, El futuro de la naturaleza humana, por si alguien quiere acudir a los clásicos de la crítica al transhumanismo. Me permito aquí una cita de Francis Fukuyama, en la que dice, La amenaza más significativa planteada por la biotecnología estriba en la posibilidad de que altere la naturaleza humana y, por consiguiente, nos conduzca a un estado post-humano de la historia. Y esto no lo ve como una fiesta. Le parece que esa es la amenaza más significativa de la biotecnología. Y el poner la clave en el concepto de naturaleza humana. Hay una naturaleza humana. Y esa naturaleza humana tiene una carga orientativa, como mínimo, normativa. Nos dice hacia dónde tenemos que ir. Es decir, bueno, de todo esto me gustaría hablar, no sé si me estoy ya pasando del tiempo. Bueno, entonces, Francis Fukuyama pone el acento en la idea esta de naturaleza humana y que la biotecnología, si sobrepasa la naturaleza humana, al mismo tiempo sobrepasa los criterios de valoración que tenemos. Por lo tanto, ya no se puede hablar de mejoras, se puede hablar de cambios. Hemos cambiado a un ser humano. En vez de cargar 40 kilos, puede cargar 400. Bueno, lo hemos cambiado, pero lo hemos mejorado. Es decir, bueno, tendremos quizá un soldado mejor, o un trabajador mejor, o un no sé qué, pero un ser humano mejor. Ya no lo sabemos. Es decir, si uno rebasa los límites de la naturaleza humana, por lo mismo se queda sin criterios de orientación. Y entonces ya no se puede hablar de mejora humana. Se puede hablar sencillamente de cambio, de transformación. Nos hemos puesto, de algún modo, más allá del bien y del mal. Más allá de la capacidad de valorar. Bien, entonces, a partir de ahora me gustaría centrar la atención en este concepto, que es el concepto de naturaleza humana. Y que es el que parece que nos da la orientación, la brújula, para poder tener una actitud de serenidad ante la técnica y aplicar unas técnicas con toda libertad y alegría y otras sentirnos completamente libres para bloquearlas o decretar moratorias o no investigar en esa línea. De hecho, y supongo que esto está en la mente de todos los que habéis estado soportando este rollo hasta ahora, de hecho, siempre hemos querido mejorar a los seres humanos y siempre hemos dispuesto de técnicas para la mejora del ser humano. Técnicas de cultivo, es decir, de cultura, la cultura, el proyecto ilustrado que decíamos. Y técnicas de terapia, es decir, cuando el médico va a ver al enfermo y ya el médico egipcio que aparece aquí abajo va a ver al enfermo y le dice, ¿qué tal está usted, señor Manolo? ¿Cómo le va? Y tal, pues estoy muy mal, hijo, no sé qué. Y entonces le toca y mide la fiebre y tal y dice, pues claro, es que usted tiene 40 grados de temperatura, vamos a ver si mejora. Y al día siguiente vuelve el médico y le dice, ¿ha mejorado? ¿Está usted mejor? Y dice, sí, sí, ya estoy mejor. ¿Pero qué quiere decir estar mejor, haber mejorado? Pues que tiene 36 grados y medio. Es decir, nadie pretende mejorar la temperatura del ser humano poniéndola a 40 grados o a 34. Y dice, vamos a mejorar al ser humano, vamos a conseguir que funcione a 34 grados. Y eso es mejor. ¿En qué sentido es mejor? Mientras que si consideramos que hay un índice de normalidad que son 36 grados y medio, entonces sabemos que es mejor. Sabemos que es mejor tener 37 grados que tener 40. Entonces las técnicas de terapia son técnicas que mejoran la vida humana, obviamente. Y las técnicas de cultivo, por ejemplo, el ensayo. Por ejemplo, el entrenamiento. Por ejemplo, la escuela. Es decir, la escuela y las técnicas periféricas a la escuela. Por ejemplo, la escritura. Escuela y escritura van siempre juntas. Son técnicas que mejoran al ser humano. Amplían su capacidad de memoria, su capacidad de viajar en el espacio y en el tiempo. A veces sin moverse el sitio, su imaginación, etc. Pero todas estas técnicas tradicionales que no nos generan especiales problemas filosóficos, técnicas de cultivo, técnicas como el ensayo, el entrenamiento, técnicas de terapia, son técnicas que tienen una referencia y esa referencia es la naturaleza humana. Es decir, tratamos de que el ser humano se realice plenamente, de que llegue a ser más propiamente humano, de que no encuentre obstáculos para su plena realización. Por ejemplo, algo que es propio de la naturaleza humana es la capacidad de deambular, de ir de un sitio para otro y de hacer ejercicio físico. Hace poco leía en Investigación de Ciencia un artículo que dice que muchos primates pueden estar mucho tiempo sedentarios y eso no afecta a su salud. Y sin embargo, el ser humano no. El ser humano fisiológicamente está constituido para caminar, para andar, para dar un paseo. Actualmente se dice con mucha frecuencia, vamos a sentarnos. Todos los políticos están deseándose y los periodistas dicen, vamos a sentarnos. ¿Por qué no se sientan y hablan? Y lo primero que hay que hacer es sentarse. Dicen, bueno, podemos hablar caminando, dando un paseo. Los peripatéticos lo hacían. Vamos a levantarnos y a dar un paseo juntos y a ver si nos espabilamos. No, no, hay que sentarse. Bueno, eso de sentarse a veces sienta muy mala la salud. Y entonces el tener unas prótesis, como el caso este del atleta Oscar Pistorius, que le permitan volver a deambular o tener una silla de ruedas que me permita cambiar de lugar, de sitio, pasear, digamos, eso restablece la naturaleza humana, por así decirlo. Es parte de nuestra naturaleza el querer movernos, cambiar, pasear, deambular. Y sabemos que cuando conseguimos eso con una persona hemos mejorado su vida. Del mismo modo que si a alguien le resulta que pierde una mano y conseguimos ponerle una prótesis biónica con la cual pueda coger cosas, manipular, pues hemos mejorado su vida. Y adelante con ese tipo de tecnologías. Pero sabemos que adelante con ellas porque tenemos un criterio que es el de la naturaleza humana. Bien, entonces las nuevas tecnologías no tratan, no deben hacerlo, de ir más allá del humano, hacia lo trans o poshumano, sino de mejorar la vida humana para que sea más propiamente humana. Es decir, yo no hablaría de tecnologías de mejora humana, en el sentido de vamos a mejorar lo humano, vamos a hacer algo mejor que lo humano, vamos a hacer algo transhumano. No, no, son tecnologías de mejora de la vida humana, o deberían ser. Vamos a enterarnos, a investigar qué es lo humano, qué es lo propiamente humano, cuál es nuestra naturaleza común, la que nos permite formar comunidad. Y vamos a tratar de mejorar ese tipo de vida tecnológicamente. Sin una idea clara de lo que es un ser humano no se puede hablar de mejoras, sino solo de cambios. Mientras que con una idea clara de lo que es la naturaleza humana podemos mejorar nuestra vida gracias a las nuevas tecnologías. Y a partir de aquí, es que no sé a qué hora tengo que acabar. No, no, bueno, puede ir por lo menos hasta las 11, por lo menos. Ah, qué bien. Pues nada. Entonces, qué bien para mí, para ustedes. Entonces, voy con la parte, digamos, constructiva. Lo que debería haber puesto en primer plano, si no hubiese cometido como cometemos, y yo el primero, una y otra vez, este error retórico de empezar por la crítica y de ir arrastrados por las propuestas transhumanistas o por la propuesta de turno que esté de moda este año. Entonces, debería haber empezado por aquí. Vamos a hacer una propuesta de naturaleza humana. ¿Qué es un ser humano? Bueno, por supuesto hay quienes niegan que exista tal cosa como la naturaleza humana. Podríamos hablar de negacionistas de la naturaleza humana. Y hay una larga tradición, desde Pico de la Mirándola, que tiene un texto que se cita una y otra vez. Los ilustrados, a su modo, decían que el ser humano es modificable por la educación, casi a placer. El idealismo, la tradición marxista con la idea del nuevo hombre. Ortega, que dice que no tenemos naturaleza sino historia. Los existencialistas, desde luego. En la psicología, los conductistas. Es decir, la idea está de que el ser humano es infinitamente moldeable. Que no tiene naturaleza y que uno pueda hacer con él lo que quiera. Desde el plano ideológico, genético o lo que sea. Este es el texto de Pico de la Mirándola, famoso, del cual se suele arrancar cuando se niega la naturaleza humana. Es un texto en el cual Dios le habla al hombre y le dice No te he dado ni un lugar, ni un aspecto, ni una prerrogativa, con el fin de que poseas el lugar, el aspecto y la prerrogativa que conscientemente elijas. Elígete a ti mismo, haz contigo lo que quieras. Lo del lugar también es muy importante. Después trataré de aclararlo. La naturaleza definida de otros seres está constreñida por las leyes por mí prescritas. Tú, en cambio, no estás constreñido por estrechez alguna, te la determinará según tu arbitrio. Es decir, la naturaleza del ser humano es libertad pura. Puede hacer con ella lo que quiera. Por supuesto, contra esta idea, llamémosle así, existencialista del ser humano, han surgido ideas, en el sentido completamente contrario, radicalmente naturalistas. Que dicen, no, el ser humano es solo naturaleza. No solo es que tenga naturaleza, es que es solo naturaleza. Y en esta tradición, pues, Hume, de algún modo Darwin, y recientemente algunos de los transhumanistas, como Nick Bostrom. Yo fui, soy discípulo y le estoy siempre muy agradecido, de Jesús Mosterín, catedrático en la Universidad de Barcelona. Y Jesús Mosterín abogaría por esta idea, por esta concepción naturalista de la naturaleza humana. Él dice, cito a Mosterín, entre los fantasmas que ha producido el delirio de la razón, destaca por su extravagancia y recurrencia la idea filosófica de la inexistencia de una naturaleza humana. Es decir, por supuesto que existe naturaleza humana. Decir lo contrario es una extravagancia. Pero, desde mi punto de vista, lamentablemente, Jesús Mosterín se va al lado contrario y dice, el ser humano tiene naturaleza, no solo eso, sino que es un primate. Ya está. ¿Cuál es su naturaleza? Pues, la de un animal, en concreto la de un primate. Y a mí me parece que esta tampoco es una buena salida. Bueno, aquí cito una serie de autores recientes que ponen en cuestión esta visión extremadamente naturalista del ser humano. No voy a entrar en ello. Curiosamente, hay una conexión entre la negación de la naturaleza humana y su radical naturalización. Y esa conexión se produce a través de autores como, por ejemplo, Nietzsche. Donde el ser humano es solo un animal, pero es un animal fracasado, raro, mal pergeñado, que tiene que huir de su animalidad. Y que, al cual su animalidad no le indica nada, no le orienta, no le dice nada. Por lo tanto, se encuentra en una especie de vacío existencial. De modo que esas dos ideas que parecen tan radicalmente distintas, negación de la naturaleza humana, solo somos libertad, radicalización de la naturaleza humana, ni siquiera tenemos libertad, son dos ideas que, en el fondo, conectan. Conectan históricamente, porque lo que se está diciendo es que el ser humano es un animal aporético, dice Sloterdijk, fracasado, un animal que tiene que salir de su animalidad hacia no se sabe dónde, hacia él no sabe dónde, hacia, en definitiva, donde le dé la gana, con una especie de libertad plena y sin orientación. El hombre es una cuerda tendida entre el animal y el superhombre. Este es el texto de Nietzsche que conecta perfectamente esas dos visiones del ser humano. Una cuerda tendida entre el animal y el superhombre, una cuerda sobre el abismo. Es decir, de momento, estamos sobre el abismo, en ningún sitio. Somos solo un animal, pero un animal, como dice Ortega, un centauro, una especie de animal raro, mal compuesto. Y entonces tenemos que salir de ahí, hacia algún sitio, y no tenemos indicaciones de hacia dónde. Hacia el superhombre, quizá. El ser humano, y estas dos visiones del ser humano, conectan también en sus efectos prácticos, no solo en sus raíces filosóficas, sino en sus efectos prácticos. Es decir, si el hombre es pura libertad, entonces puede hacer de sí mismo lo que quiera. Puede cambiarse un brazo por otro más potente, puede cambiar de género o de sexo, puede, qué sé yo, enviar su mente al espacio, puede, lo que quiera. Puede hacer consigo mismo lo que quiera, puesto que es pura libertad y nada le indica lo que tiene que hacer. Pero si el hombre es pura naturaleza, entonces queda a disposición de la técnica. Es decir, puedo hacer con un hombre lo mismo que puedo hacer, con un hombre quiero decir con un ser humano, obviamente, puedo hacer con un ser humano lo mismo que puedo hacer con un árbol o con una piedra. Es decir, que la disponibilidad técnica absoluta del ser humano queda prescrita tanto desde la negación de la naturaleza humana como desde la afirmación de que la naturaleza humana es solamente natural. En el fondo no son tan distintas estas dos posiciones. ¿Cuál sería una visión más equilibrada de la naturaleza humana? Pues no podemos negar, empezando por una aproximación fenomenológica o empírica, uno no puede negar su experiencia de libertad. Es que no la podemos negar. Si tenemos una filosofía que niegue mi experiencia de libertad, esa filosofía tiene que ser errónea. Es decir, yo en este momento puedo agarrar con mi mano estas gafas o podría no haberlo hecho. Y esa es una experiencia directa que tengo. Pero tampoco se puede negar nuestra experiencia de naturaleza. Es decir, yo experimento mi propio peso y mi hambre y el sueño y los aspectos físicos de mi peso, como una piedra, y los aspectos biológicos del hambre, del sueño, etc. Los aspectos sociales, soy dependiente de mis padres, después de mis hijos, de mis amigos, de mis colegas, etc. Todo eso es parte de mi naturaleza y es parte de mi experiencia directa. Si alguna filosofía lo niega, probablemente sea una filosofía errónea. Es decir, necesitamos una noción de la naturaleza humana que respete la experiencia de libertad y la experiencia de naturaleza que tenemos. Es decir, la experiencia de libertad y la experiencia de limitación de esa libertad que tenemos. A mí me gustaría ponerme ahí y saltar hasta el techo y tocar con la mano, pero no puedo. Tengo la libertad de ponerme ahí y empezar a saltar o de quedarme aquí. Eso es experiencia de libertad. Y después es experiencia de limitación de mi libertad. Aunque me gustaría tocar el techo, no puedo hacerlo. Y eso depende de la constitución física de cada uno. Entonces, la naturaleza no es simplemente natural. Somos animales, pero animales diferentes. Y aquí sí que me gustaría precisar los conceptos. Con relativa frecuencia, yo tengo algunas cosas escritas sobre la cuestión animalista y con relativa frecuencia participo en foros en los cuales se habla de esta cuestión. Y últimamente es muy difícil hablar en estos foros porque cualquier precisión acaba siendo tomada como una especie de agresión. Entonces, yo creo que somos animales diferentes. Es decir, que no somos diferentes de los animales. Es decir, nosotros somos animales. No somos otra cosa. No somos piedras, ni conceptos, ni números primos, ni no sé qué. Somos animales. Por lo tanto, no somos diferentes de los animales. No somos otra cosa de los animales. Pero somos animales diferentes. Es decir, diferenciados. Nuestra animalidad, por ejemplo, nuestra forma de comer, está mediada social y culturalmente. Y nuestra forma de desplazarnos. O sea, todas las funciones animales las hacemos de modo diferenciado. Es decir, humanizado. Todas. A veces se busca la diferencia entre el hombre y el animal en altísimas actividades como las artes o tal. Por supuesto, ahí se puede buscar. Pero es que las actividades animales, desde la reproducción hasta la alimentación y cualquier otra que se nos ocurra, las realizamos humanamente. Es decir, somos animales diferenciados por lo social y por lo espiritual. La naturaleza nos condiciona, pero no nos determina. Es normativa, nos ofrece criterios, nos orienta. Es decir, uno no nace en una especie de vacío de criterios para hacer con su vida lo que quiera sin saber, sin tener ninguna brújula, ninguna orientación. Sí que tenemos brújulas y orientaciones que están en nuestra naturaleza común. Y después, por último, posibilita esta naturaleza común, nuestra realización como personas, como personas individuales, diferentes también cada uno del otro, nuestra felicidad. ¿En qué consiste, por lo tanto, ser humano? ¿Cuál es la naturaleza humana? Superando el negacionismo, la naturalización absoluta, el proyecto de artificialización, yo me iría, es una propuesta y ya voy acabando mi intervención, a una idea de naturaleza humana muy próxima al sentido común, a la experiencia de libertad y de naturaleza que todos tenemos, refinada filosóficamente a través de la tradición aristotélica, que nace con Aristóteles y su escuela, pero que permanece viva hasta hoy día, en las obras de Hans Jonas, de Martha Nussbaum, de otros muchos aristotélicos contemporáneos. O sea, que es una tradición viva y que se ha mantenido viva a lo largo de siglos, tanto en la tradición judía como en la islámica, musulmana, como en la cristiana, a lo largo de la Edad Media, de la modernidad, etc. Es una tradición que ha sabido integrar e incorporar la experiencia humana histórica en muchas fases distintas. ¿Y qué nos dice esta tradición? Pues que el ser humano es animal, social y racional. Y lo de racional yo lo traduciría por espiritual, porque racional a veces se entiende que es que somos capaces de hacer silogismos o algo parecido. Y racional en el sentido griego, el zon logon e hon, quiere decir que tenemos conciencia de nuestro entorno, autoconciencia de nosotros mismos, que tenemos una apertura hacia el bien, hacia la verdad, hacia la belleza, hacia una realidad externa a nosotros, que podemos contemplar y autocontemplarnos, que podemos meditar, reflexionar. Todo esto es la racionalidad humana, que tenemos emociones que integramos y deseos que integramos con nuestra inteligencia y quizá en español sea mejor decir espiritual, para abarcar todas estas cosas, para que no se piense que racional quiere decir que somos capaces de hacer un silogismo. Entonces, el ser humano es animal, social, espiritual. Y si vamos tirando de estos tres hilos, vemos que sí tenemos una naturaleza, que sí tenemos un lugar en contra de lo que decía Pico de la Mirándola y que sí nos ofrece esta naturaleza criterios orientativos, normativos, que sí nos aconseja acerca de cómo debemos orientar nuestra vida para lograr lo máximo de nosotros. Por ser animales tenemos la condición de vulnerabilidad, y esto es importantísimo, bueno, no voy a hablar ahora de ello, y sí tenemos un lugar, que es el ecosistema. Por ser animales tenemos que vivir en la naturaleza, y por lo tanto, bueno es que esté sana. Y aparecen inmediatamente conceptos normativos, como por ejemplo el de salud. Es bueno para el ser humano lo que favorezca la salud del animal humano, digámoslo así. Por otro lado, somos seres sociales, aquí la característica clave es la dependencia, dependemos unos de otros, la modernidad ha insistido muchísimo en la noción de autonomía, pero hay que equilibrarla con la de dependencia, y sí tenemos un lugar también en este sentido, y ese lugar es la familia humana, en el seno de la cual todos nacemos. Y aparecen conceptos normativos a partir de esta condición social del ser humano, como la paz, la justicia, la caritas, etc. Es decir, será bueno para el ser humano, tecnológicamente bueno, tecnologías que favorezcan la paz social, la justicia, la caridad, por ejemplo, tecnologías como Internet pueden ser muy buenas, o como el WhatsApp, si favorecen este aspecto social de lo humano. Y por último, racional o espiritual, decía, donde arraiga una condición crucial del ser humano, que es la autonomía, pero nunca se puede contemplar sin su contrapeso de dependencia. También tenemos un lugar en este sentido, que es el mundo del espíritu, de las ideas, de los productos del arte, de los productos de la cultura, de la ciencia, etc. Y también aparecen conceptos normativos, en este caso, como son el del bien, la verdad, la belleza. ¿Cómo se relacionan, y ahora de verdad que voy acabando, cómo se relacionan los tres aspectos de la naturaleza humana? Es decir, uno podría decir, bueno, pero vamos hacia una especie de esquizofrenia a tres partes. Uno resulta que por un lado es un animal, por otro lado es un ser social, y por otro lado un ser espiritual. Pues, no se pueden reducir uno al otro, o dos a uno de ellos. No podemos reducir todo lo social y todo lo espiritual a lo animal. Ni a la inversa. No podríamos reducir todo lo animal a lo espiritual. A veces se habla de lo arriesgado, o de lo peligroso que son las corrientes, digámoslo así, materialistas, etc. Pero hay ciertos planteamientos filosóficos extremadamente espiritualistas que a mí me parecen cada vez más arriesgados y cada vez más amenazadores en muchos sentidos. Es decir, esta idea dualista de que en el ser humano se puede separar lo espiritual y dejarlo al margen del animal, eso sencillamente no es posible y lleva a una antropología extrañísima, esta de la transmigración de las mentes a la nube de Google y cosas por el estilo. Entonces, ¿cómo se relacionan estos tres aspectos? No se reducen unos a los otros ni están meramente yuxtapuestos. Uno no es animal hasta las dos de la tarde y después a partir de ahí social y a última hora espiritual. No es así, sino que la conexión entre esos tres aspectos en la individualidad de la persona, es decir, después esos tres aspectos son comunes y nos permiten formar comunidad, pero cada uno de nosotros es un individuo, es una persona, completamente distinta, diferenciada de cualquier otra. Entonces, la conexión de estos tres aspectos y la individualización de los mismos en cada persona se produce, a mi modo de ver, a través de la noción de diferencia, generando lo que podríamos llamar una ontología de la diferencia y esto ya es una propuesta propia, de la diferencia en el sentido no comparativo, no en el sentido de que yo sea diferente comparativamente de otra persona, sino en el sentido constitutivo, en el sentido en el cual se utiliza la noción de diferencia, por ejemplo, en embriología. Los seres vivos se generan por diferenciación, no por ensamblaje de piezas. Este reloj lo genero ensamblando piezas preexistentes. Tengo que tomar la correa de aquí, el cristal de allá, pero no hay ningún ser vivo que se genere por ensamblaje de piezas preexistentes. Ese es el procedimiento Frankenstein, que normalmente no funciona muy bien. Uno no puede tomar un hígado de aquí, una cabeza de allá, sino que el ser vivo se genera por diferenciación. A partir de lo homogéneo se va generando lo heterogéneo, por sucesivas fases de diferenciación. De hecho, a veces la ontogénesis se llama diferenciación. La diferencia, entendida así, es la que permite mantener unidos todos estos aspectos en la individualidad de la persona. Porque nosotros somos animales humanamente, socialmente, espiritualmente. Somos seres espirituales animalmente y socialmente. Somos seres sociales animal y espiritualmente. Es decir, cada uno de estos aspectos diferencia al resto. Los concreta y los individualiza. Yo, si tuviese que sintetizar esta idea en un texto clásico, me iría a un texto de la biología de Aristóteles donde dice que la diferencia es la forma en la materia. Y a partir de aquí, y si tuviésemos tiempo y ganas, iría desarrollando toda esta idea de una ontología de la diferencia. Pero yo diría que cada día su afán y eso ha de quedar para otra jornada. Muchísimas gracias. Bueno, pues, muchas gracias, don Alfredo, por esta exposición, que yo creo que se cumple también lo que yo decía, ¿verdad? Que la va como acariciando, que no la quiere violentar la realidad, ¿verdad? Me parece sencillamente como pequeñas diferencias que va añadiendo. Bueno, pues, ahora podríamos tener un turno de preguntas por seguir un poco, diríamos, el orden. También lo hacemos como ayer. Yo creo que los que intervinieron ayer, que está don César, don Alberto y don Roberto, a Andorno, si quisieran decir algo o preguntar algo. Yo creo que serían los tres a los que primeramente… Bueno, esto es una provocación en todas las reglas. Primero, voy a dar felicidades por la ponencia. Me han llamado la atención dos cosas que quería que comentaras. La primera es que efectivamente en lo que yo me referí ayer de lo que es el biomejoramiento basado en la biotecnología… Sí, se oye mejor. Lo que es el biomejoramiento basado en la biotecnología, ahora vivimos una verdadera urgencia. Realmente se está reclamando ya. Pero no solo en el sentido de vamos a evitar embriones para evitar tal enfermedad, sino que vamos a evitar embriones para que la gente produzca más serotonina y sea más feliz. Y eso está ahí. Y mi ponencia fue un llamar la atención en el sentido de que hay restricciones, de que no está ni mucho menos garantizado esa aproximación tan reduccionista de que un cambio en un gen o en un circuito genético conlleve todo lo demás. Eso fue un poco lo que yo desarrollé ayer. Después, está la diferenciación que supone efectivamente el propio desarrollo embriológico. Creo que es muy interesante y me parece que es una vía para profundizar. Si puedo contar una anécdota breve que está en Internet. En un determinado momento se produjo un manifiesto de una serie de personas del mundo científico claramente en contra del aborto que firmamos muchos informando que el ser humano comenzaba desde el cigoto y que había todo un proceso y demás. Ese manifiesto, pues, realmente ciertos sectores, estábamos en el momento en que se iba a aprobar una ley de aborto como la que hay, pues, activaron a otros científicos, muchos muy amigos míos y de mucho prestigio, que buscando un equilibrio para contestar a eso, pero sin dar ningún otro salto, pues, venían a decir que la biología indica que hay cambios, diferenciaciones, pero no dice cuándo comienza a ser humano un ser. Bueno, ahí bailando en esa cuerda floja, pues, así quedaron de manifiesto ambas cosas. Al ministro en cuestión, que promovía todo esto, pues, le preguntaron sobre el tema y dijo claramente los científicos dicen que a partir de ese momento y en el feto es, tomaba una cosa tan literal que ni la había entendido, el feto es un ser vivo, pero que sea un ser humano, eso ya es mucho decir. Entonces, la pregunta es ¿a qué especie pertenece? Bueno, todo eso, efectivamente, va en la línea de, me ha resultado muy sugerente tu planteamiento porque efectivamente en el proceso de desarrollo del ser humano esa diferenciación forma parte de la propia naturaleza y es inseparable de lo que es nuestra propia condición. Quería que lo sigas desarrollando en todo caso. Sí, sí, pues, lo digo ahora, ¿eh? No, pues, muchísimas gracias y sí que a mí me parece una cosa evidente desde el punto de vista biológico y filosófico que un ser vivo, cualquier ser vivo, no solo un ser humano, se genera mediante un proceso de diferenciación que va de lo homogéneo a lo heterogéneo. Al principio solo hay una célula, después unas pocas, pero todas son muy parecidas unas a las otras y después se van diferenciando y gran parte del caballo de batalla de la investigación biológica en las últimas décadas ha sido el proceso de diferenciación que implica pues un montón de señales químicas, etcétera, para que la diferenciación se produzca correctamente y cada célula vaya a la capa que le corresponde, etcétera. Pero es el mismo individuo el que empieza con la primera célula y el que acaba muriendo, pues, con suerte ochenta y tantos años después. Es decir, durante todo este tiempo se va produciendo un proceso de diferenciación de carácter biológico y de carácter social y de carácter cultural. Es decir, uno va aprendiendo y probablemente esta idea de la diferenciación se pueda aplicar también a los procesos de aprendizaje. Es decir, que no solo vamos añadiendo ideas nuevas a un cajón, metiendo, toma una idea nueva y la mete en un cajón, sino que uno parte con ciertas ideas preconcebidas, expectativas, acerca de lo que es el mundo y después las va matizando, diferenciando, ajustando, etcétera. Y eso es un proceso que dura toda una vida y es un proceso que le sucede a un único individuo. A mí me parece muy extraño que se pueda pensar que en algún momento le sobreviene la naturaleza humana a un embrión o que le sobreviene la individualidad o qué sé yo qué. Es decir, es el mismo individuo a lo largo de toda su vida. Otra cosa es el respeto que la sociedad decida tenerle en cada una de las fases de su vida. Bueno, cada sociedad que decida. Pero desde el punto de vista ontológico a mí me parece una cosa obvia. No sé si con eso comento un poco lo que... Y después, por otra parte, me parecía muy interesante y también salió en la conversación de ayer por la tarde la cuestión del reduccionismo genético. Es decir, yo creo que en biología hay una especie de era postgenómica. Una vez que se ha desarrollado el proyecto genoma humano ya está claro que tenemos menos genes de los que pensábamos, que teníamos, que no llegan a 30.000 y que no toda la información está en los genes y que por lo tanto la idea está un tanto ingenua de que tocando un gen uno puede cambiar características de muy alto nivel como características morales o de cualquier tipo. pues no deja de ser eso, una ingenuidad. Es decir, entre el nivel genético y el comportamiento moral hay una serie de capas intermedias desde las epigenéticas hasta las culturales, sociales, etcétera, que no nos permiten hacer ese tipo de ingeniería. Y yo pienso que actualmente está un poco desacreditado ese tipo de ingeniería. Es decir, posiblemente, esto por supuesto usted sabe muchísimo más que yo de esta cuestión, en algunas enfermedades se puede hacer una intervención terapéutica modificando o editando solo una parte muy pequeña del genoma, pero para la mayor parte de las características humanas el tocar una parte del genoma significa cambiar un sistema muy complejo que está en un cierto equilibrio y generar otra situación que es una incógnita. Es decir, no sabemos si vamos a producir mosaicos o si favoreciendo la capacidad auditiva del nuevo individuo vamos a acabar perjudicando su capacidad de adaptación social o vamos a acabar perjudicando yo que sé qué. Es decir, el ser humano en sí mismo es una especie de ecosistema muy complejo y el genoma también y la idea de esta ingeniería de ir modificando pieza a pieza para ir cambiando características es una ingenuidad como un templo y después están las repercusiones todavía ecológicas es decir, modifiquemos al ser humano y veamos qué pasa después con el medio ambiente por ejemplo aumentar la longevidad del ser humano considerablemente tiene implicaciones ecológicas esto es una cosa obvia y quiero decir que estamos interviniendo o proponiendo intervenciones en sistemas muy complejos como si fuesen sistemas sencillitos en los cuales uno pudiese modificar una pieza cambiarla poner otra y entonces todo sigue funcionando igual bueno veremos cómo sigue funcionando no sé si quieren bueno muchas gracias por la conferencia cuatro ideas brevemente una gracias al transhumanismo que no es como tú dices una gran filosofía estamos debatiendo sobre la naturaleza humana sobre qué es el ser humano por tanto sí que a veces vamos a la contra casi dando publicidad al transhumanismo pero me parece que ahora ya estamos en la situación de empezar a proponer y sobre todo convencer a una sociedad que claramente está en la cultura transhumanista aunque no se define así ¿por qué digo esto? porque desde las tres características que tú has comentado del ser humano de la naturaleza humana yo creo que lo social el transhumanismo lo tiene claro la inteligencia colectiva esa creación de una nosotros denominamos familia humana pero ellos están hablando de una comunidad virtual digital internet etcétera es decir que ahí en lo social yo creo que coincidiríamos en lo racional por supuesto están intentando imitar la racionalidad lógico-calculadora etcétera del humano y en lo espiritual yo creo que también porque están intentando ver si emergerá una conciencia artificial están espiritualizándose casi quieren ser angélicos hay algunas imágenes estéticas en el arte sobre todo poshumano muy ligado al gnosticismo y a lo simplemente espiritualizante yo creo que no estamos de acuerdo en lo animal en la bestia yo creo que tanto los que queremos en la naturaleza humana como los que no eso de ser animales y sobre todo ser la bestia es decir aquella parte de la agresividad que ayer comentábamos creo que la biología no nos gusta de nosotros mismos ahí sí que yo creo que es cuando dicen bueno nosotros vamos a dejar de ser bestias y animales y vamos a ser otra cosa y en cambio nosotros estamos reafirmando como tú has dicho en esa naturaleza humana la pertenencia a la naturaleza bueno eso por un lado por otro la segunda parte es nos obliga a definirnos a los que sí creemos en la naturaleza humana si esa naturaleza humana es como dice la nación negra permanente universal o no o es evolutiva es plástica por lo tanto ahí también nos tenemos que empezar a poner de acuerdo los que queremos proponer un humanismo o realizar una contrapropuesta al humanismo avanzado sobre bueno que como es la naturaleza humana respecto a esa inmutabilidad o no o universalidad porque esto tiene consecuencias en la tercera el tercer tema que quería tocar que es bueno entonces se deriva de eso una ley natural tenemos unas leyes como tú has dicho una información que nos orienta a todos los seres humanos de forma que conecta con esa naturaleza universal permanente hay una ley natural eso que ya está absolutamente desterrado de nuestra cultura que tiene las percusiones en el derecho el diosnaturalismo y adentro en la cuarta y última para llegar con lo que ayer comentaba Roberto entonces claro si queremos una gobernanza global unos principios universales de una especie de ética que nos ponga de acuerdo en unos valores mínimos sobre todo lo que va a venir lo que ya estamos comentando y más que influirán de una forma importantísima en esa naturaleza humana para los que los que creemos en ello bueno esos principios y derechos humanos y valores universales tienen que ponerse repito de acuerdo en si hay una permanencia de inutilidad o no o como dice el talos humanismo vale de acuerdo hay una naturaleza humana vamos a cambiarla porque es plástica cuando tengo algún debate con gente de discapacidad el otro día en Barcelona la he tenido querían desterrar y me parece bien el término discapacidad ayer hablamos de cómo se puede pasar de una capacidad a una discapacidad a una sobrecapacidad y en el libro que hicimos con Miguel Ángel Serra sobre singulares somos personas singulares tratamos el término o utilizamos el término diversidad funcional pero a mí me está dando un poco de miedo utilizar y se lo decía el otro día las personas del grupo este colectivo que está trabajando en el transhumanismo desde la discapacidad en Barcelona porque si somos un conjunto de funciones diversas la diferencia a ellos les gusta más y a mí también más que diferencia la diversidad porque liga con la biodiversidad y el tema bueno entonces si somos una colección de funciones y cada una en nuestra singularidad nos podemos configurar con estas funciones alterables bueno pues volvemos al campo del transhumanismo pues ningún problema vamos a ver de noche vamos a dormir etcétera bueno simplemente quería apuntar estos temas gracias bueno pues muchísimas gracias la el abanico de temas que se han planteado es amplísimo y muy profundo y van desde la cuestión de la negación de la animalidad humana que a mí me parece inaceptable es decir yo no creo que pueda haber una buena antropología sin una aceptación clara y radical de que somos animales otra cosa otra cosa es que esa animalidad nosotros la gestionamos social y espiritualmente la diferenciamos incluso la agresividad animal uno la puede encauzar la puede diferenciar es decir concretar en modos socialmente aceptables incluso productivos y se me ocurre a bote pronto la idea del deporte o la agresividad propia el arranque que uno puede tener para poner en marcha empresas complejas etcétera eso probablemente requiera de algún resorte de carácter animal que nos lance hacia adelante y que nos impela y tal es decir si alguna filosofía del ser humano alguna antropología niega o le parece un estorbo o le parece algo no propiamente humano nuestra parte animal yo creo que ya está falseando la naturaleza humana de hecho por ejemplo los textos de Ortega que hablan sobre la técnica con mucha frecuencia utilizan la preposición contra dice que la técnica se establece contra la naturaleza o sea no frente o ante sino contra y a mí no sé me parece una posición excesivamente existencialista es decir lo técnico está en el ser humano para diferenciar lo natural para encauzarlo para llevarlo es decir necesitamos comer como cualquier animal pero antes resulta que cocemos la comida bueno porque manejamos técnicamente el fuego entonces ese es nuestro modo de ser animales pero eso no nos hace menos animales en definitiva y yo creo que gran parte del transhumanismo es muy dualista y efectivamente tiene raíces gnósticas es una mala gestión de esas dos experiencias que tenemos que son inevitables que es la experiencia de libertad y la experiencia de naturaleza entonces si esa gestión si esa doble experiencia se gestiona esquizofrénicamente negando una de las dos partes o diciendo sí pero es verdad somos naturaleza pero lo propiamente humano lo auténticamente humano es el espíritu bueno o al revés no hay espíritu lo único que hay es naturaleza somos pura materia somos un sistema biológico y se acabó es decir una mala gestión de esa doble experiencia una gestión esquizofrénica de esa doble experiencia a mí me parece que conduce a antropologías desorientadas y a praxis tecnológicas y sociales negativas para el propio ser humano por eso insisto en la noción de diferencia que integra todos esos aspectos que los integra y que los concreta y que los individualiza de manera que la insistencia en la naturaleza común de todos los seres humanos no impida que reconozcamos la individualidad irrepetible de cada una de las personas este es el reto para los que nos dedicamos a la filosofía este es el reto quiero decir que hay que mantener al mismo tiempo no sé si es un ejercicio de malabarismo pero hay que mantener todas estas bolas en el aire es decir necesitamos reconocer una naturaleza humana común que es la que nos permite hablar de familia humana y de comunidad porque si no tuviésemos nada en común tú y yo por ejemplo pues tampoco formaríamos una comunidad ni estaríamos vinculados por leyes por afectos por intereses por lo que sea por lenguaje nosotros podemos hablar en la misma lengua eso ya es común en español también en catalán si preferís pueden pasar al catalán bueno eso es común eso es la naturaleza humana común y al mismo tiempo y sin negar eso hay que reconocer la individualidad irrepetible de cada persona y yo creo que esto se puede lograr a través de una ontología de la diferencia creo no sé si efectivamente se puede pero eso es una propuesta no es meramente una reacción a lo que otros dicen sino bueno vamos a ver a dónde llegamos con eso después la cuestión de la familia humana yo utilizo el término familia humana porque es el que utiliza el preámbulo de la declaración universal de los derechos humanos y a mí me parece un hallazgo es decir los derechos humanos no son de la especie humana no tenemos derechos humanos por pertenecer a la especie humana sino a la familia humana y aquí filosóficamente hay una diferencia importante una especie puede ser considerado como un concepto abstracto mientras que una familia es una entidad concreta situada en el tiempo y en el espacio y que genera lazos de afecto y de dependencia mutua y de obligaciones mutuas etcétera mientras que la especie es un concepto biológico muy complicado cada rama de la biología parece necesitar el suyo no es lo mismo la especie para un microbiólogo que para un zoologo que para un paleontólogo y trasladar el concepto de especie a contextos socioculturales éticos etcétera a mí me parece un error creo que introduce más confusión que otra cosa y sin embargo la declaración universal de los derechos humanos habla de familia humana y yo creo que hay acierta en la terminología porque la familia sí que es una entidad concreta situada espacio-temporalmente y respecto de la cual se puede decir que hay una naturaleza común y entonces vamos a la cuestión que es muy peleona y que es reincidente sobre si la naturaleza humana es universal eterna etcétera digamos inmutable no afectable por la historia y todas estas cosas yo creo que la naturaleza humana común es suficientemente estable y suficientemente común para ser tomada en serio es decir es muy probable que el hambre que yo sienta sea muy parecido a la que sentía pues que se yo un mesopotámico de los tiempos de Asurbanipal y posiblemente lo mismo que cualquier homo sapiens de hace 200.000 años y que el afecto que yo siento por mis hijos sea muy parecido y que la necesidad de cuidado que yo tengo respecto de mi entorno sea muy parecido al que tenían pues cualquier tribu amazónica hace 10.000 años entonces uno puede poner el énfasis como hace la antropología cultural en las diferencias entre seres humanos en momentos históricos y en sociedades pero también podemos poner el énfasis y eso es verdad están poniendo de relieve algo que es verdadero pero también podemos poner el énfasis en lo que hay de común y hay muchísimo de común yo estoy seguro que me podría entender de algún modo salvando las cuestiones lingüísticas y tal pues prácticamente con cualquier persona de cualquier cultura de cualquier época porque hay entre nosotros muchos aspectos comunes concretamente apreciamos posiblemente el bien la verdad la belleza nos gusta más la concordia que la discordia posiblemente tengamos hambre cada tres horas aproximadamente posiblemente tengamos ganas de ir al servicio cada no sé cuánto y tengamos intereses reproductivos sexuales parecidos o complementarios y eso es no hablemos de que es una esencia eterna histórica y tal y cual porque parece que es cargarlo peyorativamente basta con que sea suficientemente común suficientemente compartido y suficientemente estable como para que tengamos que tomarlo en serio bueno pues como don Roberto Andorno podrá hablar ahora en la próxima charla y esta tarde también intervendrán por dar la voz también diríamos algunos sobre todo al filósofo verdad que está a don Víctor bueno yo también le agradezco a la exposición que ha sido muy clara y que yo creo que trae sobre el tapete cuestiones decisivas me parece en el problema yo yo tampoco o sea yo comparto traer al tapete por ejemplo un concepto de naturaleza me parece fundamental yo no diría que somos animales a mí eso me parece que incluso en su propio discurso traen contradicciones por ejemplo al final le parece bien el de familia y mal el de especie y yo creo que que provengamos de los animales yo no diría que somos animales porque justamente el espíritu no estoy completamente de acuerdo para el tema del zoologicón la racionalidad creo que es una naturaleza espiritual creo que informa digamos en nuestra corporidad de una manera tal que no somos animales porque hasta la digestión se hace de otra manera toda la naturaleza humana queda digamos espiritualizada por eso la sexualidad pues incluso en las versiones más agarrantes pues es una sexualidad que no es animal no es humana será perversa pero no eso lo diría así y creo que es muy interesante lo que usted ha expuesto porque además se ha reclamado la legitimidad de la tradición aristotélica aunque yo no aceptaría esto de animal racional mejor espíritu encarnado por ejemplo o carne espiritual me parece que eso lo interesante es que quizá trae a corazón el tema de la esencia porque claro naturaleza es un término grado que viene de Aristóteles y el tema lo claro es esencia y efectivamente el tema de los existencialismos es quizá lo que ha alterado esto usted ha dicho que claro cómo se puede superar al hombre cómo se puede ir más allá del hombre ahora mismo la pregunta del compañero pues lo mismo que algo universal el concepto de esencia nos ha dado mucho miedo en la filosofía actual y yo creo que hay que recuperarlo porque creo que hay una esencia humana y esa esencia claro que incluye la corporalidad y esa esencia de manera de manera es inmodificable por ejemplo es inmodificable que somos históricos y lo sabemos es inmodificable que somos inteligentes ¿qué puede ir más allá de la inteligencia? o sea eso es normal pero claro ¿qué puede ir más allá de la libertad y de la responsabilidad? o sea yo creo que hay que hacer una ontología de la diferencia y yo creo que hay que hacer metafísica es decir hay que hacer metafísica y claro el problema es que en la filosofía existencialista el propio Heidegger el propio Heidegger nos ha metido al tema de la esencia que creo que es lo que está entrando todo esto nada más bueno básicamente esto a pesar de que pudiera parecer que decimos cosas distintas yo estoy básicamente de acuerdo con lo que se ha dicho salvo que la cuestión de la esencia esto ya es un problema filosófico metafísico de fondo yo no tendría ningún miedo a hablar de esencia siempre cuando se puede hablar de esencia individual es decir la frase esta de Aristóteles que citaba al final la diferencia es la forma en la materia es decir para Aristóteles hay la posibilidad de que haya formas individuales no solo cuantitativas sino cualitativamente entonces se puede hablar de la esencia individual eso por un lado y por otro lado la formulación de si somos animales o no yo quizá aceptaría alguna versión transaccional entre la suya y la mía yo diría que la espiritualidad es el es el modo humano de ser animales es decir no dejamos de ser animales por ser espirituales sino que es el modo en el que somos animales es el modo humano en el cual nosotros gestionamos todo lo animal pero cuando pensadores de corte más existencialista o dualista acaban sospechando que lo corporal lo animal y tal no es propiamente humano que lo propiamente humano es lo otro que el ser humano es una especie de espíritu encerrado dentro de un cuerpo que ya veremos cómo lo sacamos de ahí etcétera a mí eso me parece un mal planteamiento yo creo que el ser humano es espiritual y que ese es el modo en el cual se realiza se concreta la animalidad en el caso del ser humano es decir nosotros comemos como el resto de los animales o sea en el sentido de que comemos pero no lo hacemos igual que el resto de los animales en el sentido de que para nosotros la comida implica un montón de cultura de sociedad de reconocimiento de valores incluso de bendición de la mesa es decir cada vez que comemos desplegamos toda nuestra panoplia de características sociales y espirituales y eso no quiere decir que no comamos eso no quiere decir que no seamos animales quiere decir que ese es el modo en el que nosotros diferenciamos nuestra animalidad diferenciar algo es concretarlo es ponerlo en el mundo sacarlo de la posibilidad y ponerlo en el mundo es decir nosotros podríamos comer de muchas maneras posibles uno puede pues bajar ahí al primer restaurante de comida rápida y meterse con las manos eso es un modo de concretar uno no puede comer en abstracto tienes que comer de algún modo y el modo en el que solemos comer pues es compartiendo mesa de hecho la mesa es lo que está en medio de ahí etimológicamente y elevamos y disfrutamos gastronómicamente cocinamos las cosas hay toda una cultura gastronómica hay toda una serie de relaciones sociales que se tejen en torno a la comida de relaciones familiares de cuestiones económicas incluso insisto espirituales cuando se bendice la mesa y eso no quiere decir que no comamos y que no hagamos la digestión y que no necesitemos una ingesta cada tres horas seguimos siendo animales salvo que lo somos al modo humano gracias en primer lugar muchísimas gracias por su ponencia que es suprimente la memoria como ha sido todo el evento yo felicito a la Universidad de San Juan por poner este tipo de diálogo que yo personalmente vengo desde el otro lado del Atlántico cada año para enriquecerme con estos cursos que son de la riqueza mayor para mí ¿de qué país? soy un ministro cristiano pero me gusta juguetear un poco con el mundo de la filosofía etcétera ¿de qué país? ahora en este contexto soy colombiano en los Estados Unidos en este contexto que es promovido por una universidad como la San Damaso y que es una universidad cristiana desde esa perspectiva y en este debate entre la animalidad y la espiritualidad que me parece supremamente interesante que yo creo que hay que encontrar vías espacios comunes tendría que preguntar ¿qué enseñanza tendría desde la perspectiva de la filosofía el problema del mal y desde la perspectiva de la teología el problema del pecado cuando buscamos transar entre esa animalidad y esa espiritualidad del ser humano bueno sé muy poco de teología en especial de teodicea y de la cuestión del problema del mal me consta que es uno de los problemas cruciales en la investigación teológica pero insisto que sé muy poco al respecto y lo único que se me ocurre decir improvisando y pensando sobre la propia pregunta es que posiblemente dentro de esta antropología se pudiese concebir el mal por supuesto vinculado a la libertad y como una forma de mala integración entre todos estos aspectos de la naturaleza humana es decir en el momento en que se producen desajustes malas integraciones esquizofrenias entonces es cuando sobreviene el mal y yo diría que por ahí también se podría pensar el pecado pero estoy digamos improvisando sin más Aristóteles por volver a mis clásicos donde me siento más a gusto más cómodo dice que hay una cosa que él llama verdad práctica que a mi modo de ver es un concepto que puede dar un rendimiento filosófico actualmente enorme verdad práctica verdad práctica es la que se produce cuando el deseo y el intelecto son capaces de encontrarse en un punto intermedio que no está previamente dado que no está previamente hecho es una tarea biográfica es la tarea biográfica de construirse uno a sí mismo como una unidad donde no vaya por un lado el deseo por otro el intelecto sino que todo eso se integre y en el momento en el que se integra se produce una forma de verdad porque es una correspondencia entre deseo e intelecto y al mismo tiempo es práctica porque eso genera una realidad nueva es decir eso construye a la persona hace a la persona quizá enfocaría la cuestión del mal y la cuestión del pecado viendo el negativo de esta imagen es decir cuando uno es incapaz de integrar todos los aspectos que componen la naturaleza humana pero insisto tómese con todas las precauciones paréntesis y corchetes que se quiera porque simplemente estoy pensando sobre la marcha sea breve un poco porque es que ya nos estamos pasando sí no soy filósofo y por eso me ha gustado mucho ser profesor de ingeniería la charla pero yo creo que ha obviado un tema que me parece importante como persona que es parte de la neutralidad humana para mí que es el sentido de trascendencia en un momento dado en la historia de la humanidad en la evolución el hombre empieza a hacer actos de enterramiento empieza a pintar en las cuevas simbolismo que refleja una importancia de más allá entonces por una parte eso o sea el sentido de trascendencia y por otra parte no soy tan crítico con el dualismo viendo a neurocientíficos que aquí de la neurociencia no se ha hablado hasta ahora creo que es importante pero viendo neurocientíficos dualistas como puede ser Eccles la identidad es única tú aunque seas cuerpo y espíritu la identidad es única hay una integración que es tu identidad yo soy José Luis y soy único independientemente de mi espíritu donde vaya luego cuando yo me muera porque es menos importante claro porque yo yo la materia tengo muy claro que cuando me voy a morir la materia se va a convertir en una especie de detritus eso de polvo de estrellas y tal es muy bonito pero es una chorrada me voy a convertir en que me comerán los gusanos vamos básicamente y lo que me importa es mi identidad si mi identidad sobrevive que es lo que los transhumanistas quieren meter en ordenadores que son una chorrada porque la identidad es algo más que eso soy doctor en informática y no lo veo por ningún lado entonces ahí hay dos temas para mí en la naturaleza moana el sentido de la trascendencia es fundamental y en segundo lugar la identidad que es lo que llamamos la individualidad para mi identidad sí sí bueno mi posición pretende ser compatible con una visión de fondo digamos inspirada en el humanismo cristiano de hecho yo me ascribiría tranquilamente a ese tipo de visión de fondo y por lo tanto con la aceptación de un panorama de trascendencia pero al mismo tiempo intento hacer una presentación de la misma que pueda ser aceptable por cualquier persona que se sienta inspirada por otro tipo de ideas o que no crea en la posibilidad de la trascendencia etcétera es decir se trata de presentar una antropología que pueda ser defendible desde puntos de vista científico filosóficos y al mismo tiempo que no sea incompatible con la posibilidad de trascendencia y el concepto de espiritualidad que he sugerido aquí me parece que es suficientemente amplio como para que alguien le pueda dar como contenido la apertura a la verdad al bien a la belleza y eso se puede entender como la apertura a la ciencia al arte incluso a la ingeniería a la tecnología como forma de investigación de espacios de posibilidad hay mucha verdad en los proyectos tecnológicos y en la realización de los mismos pero también ese concepto de espiritualidad podría estar abierto a pensar en una contemplación de un ser trascendente personal con el cual puedo tener una relación personal etcétera perfectamente no lo excluye digamos que esa es esa es la idea bueno pues yo creo que ya con esto cerramos esta primera charla de profesor Alfredo Marcos que al que le agradecemos nuevamente no solamente esto sino la disposición incluso los consejos que las pocas veces que hemos hablado por teléfono me ha dado todos se lo agradezco y yo creo que nos vemos hay cuarto vamos a dejar esa media muchas gracias aplausos aplausos